Adiós, morenita, te vas a quedar muy sola Porque anoche dijo en radio que abrieron el liceo Adiós, morenita, te vas a quedar muy sola Porque anoche dijo en radio que abrieron el liceo Como ese estudiante ya se va a escalona Pero de recuerdo te deja un paseo Como ese estudiante ya se va a escalona Pero de recuerdo te deja un paseo Que te habla de aquel inmenso amor que llevo Dentro del corazón que dice Todo lo que yo siento hay que pura Pasión y sentimiento hay grabado Con el lenguaje grato que tiene La tierra de Pedro Castro hay grabado Con el lenguaje grato que tiene La tierra de Pedro Castro Vaya ese orgullo que tú tienes no es muy bueno Seguro que más tarde te vas a arrepentir Yo solo he querido dejarte un recuerdo Porque en Santa Marta me puedo morir Yo solo he querido dejarte un recuerdo Porque en Santa Marta me puedo morir Y entonces me tienes que rezar Y de ñapa me tienes que llorar Y claro te tienes que poner Ya de negro aunque no gustes de él Y entonces te vas a arrepentir De lo mucho que me hiciste sufrir Y entonces te vas a arrepentir De lo mucho que me hiciste sufrir Y entonces te vas a arrepentir De lo mucho que me hiciste sufrir Engancha Sergio Junior Enganchar a領de Ay oye morenita me voy por la madrugada No quiero que me llores porque me da dolor Oye morenita me voy por la madrugada No quiero que me llores porque me da dolor Paso por Valencia cojo las sabanas Caracolicito y llego a fundación Paso por Valencia cojo las sabanas Caracolicito y llego a fundación Entonces me tengo que meter en un diablo Al que le llaman tren que sale Por toda la zona pasa y de tarde Se mete a Santa Marta y que sale Por toda la zona pasa y de tarde Se mete a Santa Marta y que sale Por toda la zona pasa y de tarde Se mete a Santa Marta ¡Gracias!